Que soporte en mi locura, este servidor, no se está congregando en la iglesia de Refugio Celestial como el pastor Naún Roble Polanco acaba de informar, amén, lo confirma soporte en mi locura. Que también el mundo sepa, soporte no se está congregando con nosotros para cualquier fechoría que contenga por ahí, no somos responsables. Si vuelve entonces, al mundo se le va a comunicar que soporte regresó a Refugio Celestial. En realidad uno quisiera dejar de reaccionar a estos temas y a estos casos que acontecen con nuestros hermanos, bendito es el Señor, soporte en mi locura y este ministerio llamado, definido con la sana doctrina, bendito es el Señor. Pero es que uno tiene cuentas de youtubers y youtubers está creado, bendito es el Señor amado, para que las personas puedan opinar del contenido que usted sube. Si usted sube un video y usted no quiere que la gente opinen de lo que usted hizo en el video o del contenido del cual usted tiene en el video del cual usted subió, pues no suba contenido. Pero cuando usted sube un contenido, usted también le está dando a los espectadores la oportunidad de opinar y decir su opinión y su comentario de acuerdo a lo que ellos piensan de lo que usted está subiendo a las redes sociales. Por eso me congrego en la iglesia Refugio Celestial, respeto al pastor, no a un roble polanco, que lo respeto, de verdad que sí. Pero usted sabe lo que aconteció, usted sabe lo que aconteció, que me pusieron en disciplina, que se lo voy a explicar después, en cuanto ya a cierta revelación con una sierva, que no fue ningún picapollo como la gente está diciendo. En fin, me pusieron en disciplina, soporte mi locura, no aguantó mala opresión. Soporte mi locura, no aguantó mala opresión y me fui porque quiero estar en paz. No quiero estar bajo esa opresión, quiero estar en paz. ¿Tú crees que es fácil? Lo que yo estaba pasando, eso es que los seguidores y los perseguidores, en fin, pueden llamar allá, allá en la iglesia Refugio Celestial y le preguntan quién fue soporte mi locura allá. Que soporte mi locura no fue ningún chuletón, ningún sicario, que los otros, en fin. ¿Me puede entender? Los soportes están congregando en nuestra iglesia, no está en refugio celestial, cualquier cosa no corre por refugio celestial, cualquier cosa que atorpeca, no somos responsables. Amén. Amén. Vean un video que yo decía allí, donde yo le puse por título, Pastor Nahum Robles, bendito es el Señor amado, cuando hablaba de que se apartó del ministerio definido por la sana doctrina. Y yo decía que van a seguir dividiéndose, porque en realidad eso no lo aguanta nadie. Siempre opino, mis hermanos, porque es que si usted está subiendo contenido a las redes sociales, de su vida personal y de lo que pasa en su vida y a su alrededor, usted está dando la oportunidad a que nosotros los espectadores opinemos de lo que usted está subiendo a las redes sociales. Porque YouTube, cada vez que usted suba un video, dice un comentario o un me gusta o esto, pues podemos opinar. Dios le bendiga y Dios le guarde.